Vamos a darle aquí seguimiento justamente al tema que ha estado causando polémica en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre estas quejas que habría contratado con el T-MEC por parte de México o que estarían quejándose de nuestro país en temas energéticos porque interesante lo que menciona el presidente, ayer también el presidente había hecho hincapié en que no se estaba violando y de acuerdo con lo que reportaba o el informe que le dio Jesús Sade que fue de los negociadores hoy dijo que cuenta con muchos elementos Julio para responder a estas consultas de Estados Unidos y Canadá también que ya se sumó en materia energética que México además dijo que se va a defender también dejó el manifiesto que además de que no hay ninguna violación en el tratado las políticas en materia energética se hacen aquí, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que nos corresponde y dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado aclarar de que podemos tener relaciones comerciales pero nuestras políticas las definimos en México no vamos a poner en negociación el dominio de la nación, del pueblo de México sobre el petróleo eso está clarísimo, el petróleo es de los mexicanos el gobierno anterior y los otros gobiernos habían comprometido el petróleo y en materia eléctrica lo mismo vamos a dar a conocer cómo de manera abusiva violando inclusive la legislación que ellos mismos autorizaron para destruir por completo a la Comisión Federal de Electricidad y entregar el mercado eléctrico a las empresas particulares, sobre todo extranjeras al grado de que la Suprema Corte acaba de resolver que todo lo relacionado con el autoabasto en generación de energía eléctrica es fraude legal entonces, ¿qué se alega? tenemos muchísimos elementos para responder y si se trata de una sanción de tipo político pues también nos vamos a defender ¿de qué manera? porque puede ser yo tengo indicios de que esto tiene que ver con los intereses creados que se sienten afectados porque se dedicaban a saquear a México y que como se les puso un alto, un hasta aquí empezaron a hacer trabajo en Estados Unidos y logran esto pues sí, es interesante lo que plantea el Presidente de la República y creo yo que siendo como es Andrés Manuel López Obrador está defendiendo, está engallado, está decidido a seguir adelante con el planteamiento de que México tiene que mantener México debe sostener y debe seguir adelante con una postura de defensa de la política en materia de energéticos es uno de los temas centrales de las preocupaciones y el proyecto del Presidente López Obrador que está implicado que involucra pues el hecho de la refinería de Dos Bocas la actualización y modernización de otras refinerías y la búsqueda de que México no se quede anclado sin posibilidad de tener recursos energéticos ante eventualidades de este mundo tan cambiante entonces pues va para adelante este tema yo veo al Presidente muy plantado y muy decidido muy echado para adelante en este tema Adriana y muy interesante lo que hay en el fondo de las declaraciones del Presidente bueno quizá ni tan en el fondo incluso bueno quiero recordar una parte de tu conferencia de tu conferencia yo también también esas conferencias Julio de tu columna de tu columna del día de hoy porque hablábamos y hablábamos desde el día de ayer justamente de estas personas que están pues se van a gloria o se alegran de que hubiera o de que haya ese intervencionismo y estas reprimendas o de que se dieran estas sanciones y pones escribes en tu columna hay en muchos de ellos la esperanza nada patriótica ni plausible de que un intervencionismo estadounidense en materia de tratados comerciales pueda hacer contra López Obrador y su proyecto lo que esos opositores a la llamada 4T no han podido realizar en el terreno nacional de la política y las elecciones y por qué menciono esta parte que me parece muy relevante de tu columna porque justo ya ve el presidente este tema como no un tema comercial sino como un tema político que tiene que ver con intereses creados que se dedicaban a saquear a México eso lo dijo hoy en la conferencia mañana era que como se les puso un alto pues están haciendo su trabajo en Estados este trabajo en Estados Unidos dijo Julio que se enteró de esta pues de estas de estos movimientos o de estas quejas por ex embajadores o los ex embajadores en este caso Saruján de Calderón Peña Nieto que son parte de estos intereses creados vamos a ver qué fue lo que dijo Julio hemos hecho muchos esfuerzos para atenderlos a empresas estadounidenses nos hemos puesto de acuerdo con casi todas les dediqué hace como un mes dos semanas atendí a 19 empresas del sector energético y de las 19 se lograron un acuerdo de las 19 de las 19 de las 19 de las 19 Gracias.